Jajajajaja Tengo que borrar el video Se había desconfirado el micrófono ¿Qué podemos hacer ahí? Ya Jajajaja Bienvenidos a Momentos Deportivos de 6 Soy Jimmy Escalante Y estamos aquí para hablar de fútbol Y ahora El equipo Que no está en alza de Scrutero Y que Supuestamente está en alza Está segundo Y hay otro que está despertando Y que tiene más alza todavía Con el que los otros Tiene más alza, perdón Independiente ¿Sí? Independiente Y los tres están punteros Barcelona, Emelec Independiente, Independiente Barcelona, Emelec Emelec, Barcelona, Independiente Como quieran ponerlo ustedes Así que si te gusta este video Pulgar arriba Pulgar arriba Suscríbete Y por supuesto Lo voy a subir crudo de nuevo Jajajaja Lo voy a subir crudo de nuevo Así que vamos una vez con la información De una vez Vamos con los resultados Aquí están los resultados Mucho Urruna 2 Barcelona 2 Macará 1-0 Lorense Aucas 1 Hormedo 3 Pobrecito Hormedo Hormedo 3 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 Liga Sigues teniendo problemas No puedes ganar Deportivo Cuenca 0 Católica 1 Católica le gana Al equipo que le ganó A Barcelona Independiente No de Octubre 2 a 1 Este partido me gustó muchísimo No de Octubre le hizo peso Independiente Pero le faltó fue Y por eso Independiente Terminó ganando el partido Y ya es tercero Emelette técnico Jugó otra vez 3 4 1 2 Y ya es puntero ¿Se acuerdan las proyecciones que hice hace unos días? Emelette vende en alza Puntero Y mañana Manta Delfín La tabla de posiciones Está de esta manera Emelette primero Con 20 puntos más 8 Segundo Barcelona 18 puntos más 11 No quedas puntero hasta la fecha 4 Y la fecha 5 Pum la perdiste Perdón Seguías Fecha Seguías La otra fecha Seguías Fecha 8 Seguías Y paz La pierdes en la 9 Pregunta ¿La podrás recuperar? Nadie lo sabe Tienes un partido contra Delfín Y luego el clásico Así están las cosas Así están las cosas Ahí sigue Tercero independiente Cuarto Muchurruna Quinto Seguro de Equito Seguro de Equito Seguro de Macará Séptimo Católica Octavo Cuenca Noveno Delfín Ahí ve también No sé ustedes los puntos ¿Sí? Décimo No de octubre Décimo Primero técnico Décimo Segundo Aucas Décimo 10 Ahí están Me faltó cambiarle los escudos Pero los nombres están correctos Es decir Viernes 9 de octubre Cuenca Sábado Manta Independiente Horario por confirmar Liequito Macará Horario por confirmar Orense Me imagino que va a ser también en la noche Horario por confirmar Pero me imagino que será 20 horas Como se maneja Pero como va a haber restricciones Posiblemente los horarios cambien Así que pasa al confinamiento Por supuesto Domingo Católica Aucas Olmedo Guayaquil City Barcelona Delfín Y el lunes Técnico Mucho Runas Y ahí viene clásico Esta fecha Va a ser muy importante Porque Embelec Si gana puntos Se mantiene Allá arriba Aunque sea un puntito Gane Se mantiene arriba ¿Sí? Y Barcelona Cuando el fin De ley Tienes que ganar De local Como sea Tienes que ganar De local Porque el equipo Que supuestamente Está caído Ahora es puntero Porque en la fecha 4 Cayó Y nuevamente Se levantó En la fecha 5 Barcelona Empataste con Liga Empataste con Independiente Y pierdes Con el Cuenca Te salvó en algo Porque el Laucas Pero por reglamento Más no por partidos Y empatas Con mucho runa Y te iba ganando bien Si no queda mucho runa Le faltaron jugadores Para sostener Sostener un ritmo De 90 minutos Y te ganaba No hay que decir Que el penal Barcelona Solo se fía En pelotas paradas Los dos goles Fueron así Y en Belén jugando Con fútbol Y le gana bien Al técnico Porque el técnico Se cerró El 9 de octubre Casi le hace la casita A Independiente Pero jugó bien Si Jugó bien Le falta algo más Al 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 9 de octubre Pero casi le hace la casita Si Casi le hace la casita A Independiente Y ya estaban por ahí Festejando algunos Pero Terminó ganando Y ya es tercero Si Así están las cosas Señores y señores La fecha 9 Va a ser importantísima Y recuerda Barcelona Que tú juegas el día martes Con el Santos Juegas con el Santos Y no quiero pensar Ese partido Lo vamos a analizar aquí Y posiblemente Lo transmitamos Con la casaca TV Y momentos deportivos Cese Si No quiero ni pensar Si Pero Barcelona Por culpa de tu técnico Porque empezaste a ganar Uno Dos Tres Cuatro fechas Y se supone Que tienes que mantenerte Paz te caes Cuando deberías haber empezado De menos a más Las tres primeras fechas Lo hubieses utilizado Como laboratorio Aunque tus cintas Se pongan bravos Tienes que utilizarlo Como laboratorio Pero con el Querías ganar todo Para estar contento Paz Pierdes la punta En la fecha 9 Y hay que ver Que pasa En las siguientes Fechas Si Hay que ver Que pasa En las siguientes Fechas Si Y si Toda MLE Gana Un ejemplo Barcelona Gana O En el empata Y Barcelona Gana El clásico De final Finalista El clásico De final Finalista Y muy atrás Va a estar Independiente Del Valle Si Muy atrás Va a estar Independiente Del Valle Viendo Cual que nos cae Niñao Puede rematar Nada más Si Esto lo subo crudo No va a editar Nada Así como otras veces No va a editar Nada Ya sabes Comentarios del tema Si Comentarios Suscríbete Like Y miembro en el canal Y por supuesto Aquí van a salir Videos Alusivos al canal Y recuerda Barcelona Tu tienes La solución Pero te falta La izquierda Ya no puedes Seguir Con Martínez Si Si quieres Ponlo a Donis Ponlo a Mastriani Acá Y ponlo acá Hoyos Necesitas Dinamismo Si te pesa Lo de Lo de cortes Ponlo Ponlo en vez de Díaz Ya no puede haber más Díaz Dependencia Por eso estás así Barcelona Si Por eso estás así Por las Díaz Dependencia Y no juegas No juegas Sino que depende De lo que haga El tiro libre Y esta situación Nada más Este subservidor Jimmy Scrant Mañana vamos a hacer Vamos a tratar El programa En Facebook Y los invitamos A Facebook A la Fanpage Y haremos El programa Mañana Así que Los espero Nos vemos Nos vemos A la Fanpage A la Fanpage